y muy buenas a todos compañeros bienvenido y nos da la vuelta completa espérate que lo repetimos toma falsa y madre que no sabemos hacer la intro esperate a la tercera valenciada y y ahora sí muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal donde vamos a hablar del canal sobre el canal venga vale por cuántas veces vamos a decir canal en este vídeo por favor al primero que me ponga cuántas veces he dicho canal en todo el vídeo le doy corazoncito sin más vamos a hablar de novedades vamos a hacer cositas para que la gente quede un poquito más atento a lo que sepa lo que va a haber y tal y empezamos lo primero es que los vídeos van a continuar saliendo a las 8 de las 8 y a las 10 de la noche hora española dos vídeos diarios mínimo vale si hay contenidos mayores por ejemplo que suba un que haya algo pues exclusivo que hay alguna noticia importante pues eso saldrá en el acto vale sí que es cierto que también he puesto para hacer los miembros del canal y pues eso por lo mejor lo que hago es para que los miembros del canal pues tengan la noticia antes y para los que no son miembros pues lo pongo la noticia un poco más tarde no lo sé cómo la haré porque como es un apoyo pues tampoco quiero que la gente se sienta obligada a apoyar el canal porque si vale así que puesto un apoyo significativo porque muchos le ponen a cinco euros al mes y por la presión a abuso le he puesto el mínimo que me parte que eran dos euros vale que si alguien quiere pues puede apoyar y puede aportar dicho no he dicho todo esto mi intención sigue siendo vídeos a las 8 y a las 10 todos los días hora española vale con contenido pues intentaré que sea un poco para que la gente también esté un poco más atenta a ciertos días a intentar estructurarme un poco más vale que os lo diré un poco más adelante cuando lo tenga ya un poco más claro por ejemplo qué días va a haber qué contenido para que sepáis por ejemplo si sólo os gusta marvel pues que digáis oye pues mira los jueves a las 10 de la noche por ejemplo por deciros un ejemplo y hay que mirar el canal porque sale el vídeo de marvel o subo a dragon ball senovers los mercoles a las 8 de la noche pues ya sabréis un poco para que no tengáis pues eso que en volveros locos buscando o decir hoy pues esto que tal que esté todo un poquito más organizado vale los directos pasan de las 7 de la hora española a 8 y cuarto 8 o sea 10 y cuarto 10 y 20 hora española vale porque porque como unos días tengo que variar prefiero directamente que todos los días a la misma hora para eso pues para que sepáis plan la 10 y 20 pues será directo en la plataforma morada como la verdad es que últimamente estamos en los directos que nos partimos por todos los dos no sabéis los que no pases por ahí no sabéis lo que están perdiendo mirar en comentarios porque seguramente alguno haya puesto por mirar es verdad pasan los directos proceso que me lío pasan los directos a las 10 y 20 voy a poner 10 y 20 vale para qué haya menos menos baremo de horas y es eso básicamente lo que quiero es estructurar todo que todo esté un poco más organizado sí que también a la parte de este mes se vienen novedades de juegos porque por ejemplo sale en monster hunter stories que le tengo ganas al remake que han sacado para nintendo switch sale star wars hunter sale la actualización de blood bowl con el cross play sí que también quiero empezar a hacer guías de un poco de blood bowl para que la gente que no sepa jugar se vaya un poquito haciendo a crear personas a crear tu equipo estrategias de jugadas etcétera o ese tipo de habilidades de cada raza y tal sí que vamos a seguir con dragon ball senoverse y con marvel como contenido principal mientras todavía tengamos contenido cuando acabemos todo el contenido de estos juegos la verdad es que de marvel queda queda tela vale porque si estamos hablando de personajes quedan un montón y si estamos hablando de grupos de personajes quedan otro montón o sea que no os preocupéis que marvel unite de nuevo limited da juego da juego para aburrir y era como se no es pues eso pues poco a poco pues mira a lo mejor rehacer las guías que tenía de personajes y de razas pues sería otra idea vale a lo mejor pues pasaremos de dos vídeos diarios a tres dependiendo de el apoyo que tenga pues esos monster hunter stories el apoyo que tenga lo nuevo de blood bowl no sé si hay alguna novedad también interesante cuando salga marvel rivals vale pero eso lo digo eso va a ir fuera parte de los vídeos fijos que va en el canal y sin más espero que no se haya aburrido mucho sinceramente no era mi intención es simplemente eso que quedan un poquito las cosas claras y sin más nos vemos el siguiente ya sabéis a las 8 y a las 10 todos los días y a las 10 y 20 el directazo agurpenur 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 Gracias.